¡Hola! Familia, ¿me ayudan a decidir qué maquillaje me debería de hacer hoy? Miren, aquí tenemos opciones. Aquí está el primero. El segundo. El tercero. El cuarto. ¡Ayuda! Y ahora, ¿no? Así quedó. ¿Qué tal? ¡Aquí lo haces! Familia, ganamos el premio a la artista más ching. Kimberly Loaiza se ganó ese hermoso premio en los NTV Miau 2023. Sin duda alguna, la lindura mayor estaba súper feliz y agradeció a cada una de sus linduritas por haberla apoyado. También a su familia, amigos y equipo de trabajo por haberla apoyado para que se pudiera ganar ese hermoso premio. La lindura mayor también le agradeció a NTV Miau por haberla tomado en cuenta para la participación en estos hermosos premios. La lindura mayor le comparte una increíble noticia a todas sus linduritas y pantojitas a través de su red social de TikTok. A finales del mes de agosto, la lindura mayor va a sorprender a todas sus linduritas y pantojitas con nuevas canciones. Así reaccionaron muchos de sus fans al enterarse de esta hermosa noticia. Sí, nuevo temita tan esperado. Al fin Kim, ya era hora, qué emoción, siempre lindura. Ya la espero con ansias. Ya la quiero escuchar bebé, la espero con ansias. Muchas linduritas y pantojitas están esperando con ansias esas nuevas canciones de la lindura mayor. La lindura mayor le confirmó a todas sus linduritas que va a ser tía. Aunque muchas linduritas y pantojitas confirman que no específicamente tiene que estar embarazada su hermana Stephanie Loaiza, sino también la novia de Carlos Loaiza, quien es hermano de Kim. No me han pagado, no me han pagado, estoy limpio sin una moneda. Si aquí es a la tarde o mañana lo consigo, yo te los mando, pero no hay sin una moneda. Voy a dejar uno con pelusa y uno sin pelusa. Este panza es nuevo y suelta demasiada pelusa. Nunca la había usado, pero... ¿Qué? ¿Qué? No manches. Sigue estando feo, ¿verdad? Pero ya sin pelusa. Ahí va chicas, estos son mis pies. Juan de Dios Pantoja le confirma a todas sus linduritas y pantojitas que este pan era nuevo. Le soltó demasiada pelusa en la piel y eso le resultó incómodo. Juan de Dios Pantoja también le compartió a todas sus pantojitas que se va de viaje solo, ya que a este viaje no lo acompañó la lindura mayor, Kimita y Juanito. Para muchas linduritas y pantojitas, este viaje es muy extraño, ya que la familia Jukilop siempre viajan juntos a cualquier lugar. Probablemente Juan de Dios Pantoja le tenga una increíble noticia a todas sus linduritas y pantojitas.